¡Ay! Subnautica. Qué sabor más agridulce tengo con este juego, de verdad. Es una lástima. Antes de nada, voy a hacer algo diferente en este vídeo y voy a dar la nota justo al principio. Le pongo un 9 a este juego. Y por cierto, este vídeo no contiene spoilers de la historia, porque quiero que lo juguéis, ¿de acuerdo? O sea, que lo podéis ver tranquilamente. Le pongo un 9 porque es un juegazo, de verdad. Es decir, lo he jugado 50 horas y esas 50 horas han sido puro gozo. ¿He tenido momentos de cabreo? Sí. ¿Momentos perdidos? Sí. ¡Dios mío! ¡Qué lento es este juego! Pero aún así, esos momentos han ocurrido dentro de mi disfrute. Y son parte de la experiencia. Este juego te atrapa de una manera impresionante. Subnautica es un juego de mundo abierto single player de supervivencia. No hay más ni hay menos. Exploras, recolectas y fabricas. Ya está, es que es eso. Tienes una historia muy interesante, explicada de una forma bastante clásica para un single player. A base de grabaciones y entradas de texto. Cosa que a mí no me entusiasma. Lo considero un método narrativo bastante anticuado, barato e incluso a veces cutre. Pero en este juego está hecho de una forma bastante diferente. Porque aquí la información está desordenada. Y tú vas descubriendo a tu ritmo y encajando a las piezas. Aún así sigue siendo texto, cosa a la que soy alérgico. El 9 realmente se lo pongo por el apartado de innovación. Es un juego muy original y que hace bastantes cosas únicas. Es un juego que ocurre prácticamente entero sumergido. Y eso hace que la experiencia sea tridimensional. Aprovechando también la verticalidad de los escenarios. Llegando en muchos momentos a ser incluso asfixiante y claustrofóbico. Todo esto potencia el plato fuerte del juego. La exploración. Madre mía la exploración. Escuchadme, si el juego tiene un plato fuerte es la exploración. Explorando este juego sentiréis abrumación, diversión, alegría, riesgo, curiosidad y miedo. Si es tan divertido este juego es porque no tienes ninguna guía. No hay misiones. No hay absolutamente nada que hacer. Es problema tuyo descubrir la historia y descubrir la misión final. ¿Sabes cuál va a ser otro descubrimiento? Las consecuencias de tus acciones. Esto sí, si queréis un consejo no busquéis más allá. Porque no hay más allá. El juego no va a mejor desde la primera impresión. Es decir, la mejor experiencia que tendréis es la primera vez que os fabriquéis un vehículo. A partir de ahí el juego pierde su fuelle. No es que vaya peor, sino que simplemente deja de tener cosas nuevas. Si queréis mi consejo, id con la mentalidad de disfrutar de la exploración. Es decir, no hay un nivel final. No hay un boss. No hay una recompensa. No hay una misión con XP o oro al final del juego. El deleite de Subnautica está en jugarlo sin más. La exploración y supervivencia. Tú, con tus simbots navegando por el mapa, descubriendo cosas. Eso es lo que tienes que disfrutar. Y ya está. Explorarás y sobrevivirás hasta aburrirte del juego. Y lo que tienes que valorar es eso. Si algo me ocurrió a mí, es que el juego me supo a poco. No quise disfrutarlo por lo que era hasta que ya era demasiado tarde. En el 24 horas, uno de mis objetivos principales fue hacerme el Cyclops para explorar el mapa en condiciones. Y quise ir más allá y hacerme mejoras y cargadores de baterías. Pues pensé que haría falta para amortizar el submarino. Pues resulta que una vez te tiras horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas farmeando y fabricando. Cojo el submarino y resulta que, pues que ya me hice el mapa. O sea, literalmente. O sea, hace falta tanto farm que realmente para encontrar ese farm te tienes que explorar el mapa. Y una vez ya lo tienes, pues ya te lo conoces. ¿Sabes? Entonces, pues es como que ya te has pasado el juego para cuando desbloqueas el submarino. Entonces es como, bueno, pues ok. Pues vale, pues tengo un submarino y no tengo nada nuevo que explorar. ¿Sabes? Entonces, cuando comenzó a ser divertido el juego, pues de repente se acabó. Es por eso que me gusta dilatar las experiencias. La gente se me dice, oh David, eres muy lento, te tomo los juegos con mucha calma. Ya, pues que si no, luego una vez me paso la torma principal, al juego le falta propósito y se me queda corto. Esto no sería un problema si fuese un juego lineal. Evidentemente. Pues que la gracia de un mundo abierto es que, ya sea o por el mundo, o la jugabilidad, o las mecánicas, o lo que sea, el juego vaya más allá que la trama principal. Subnautica te lo puedes pasar en pocas horas si te lo propones. El speedrun, de hecho, dura como una hora. Y ni siquiera hace nada especial. O sea, no hay bugs ni exploits. Simplemente se sabe el juego de memoria y ya está. Es decir, que cualquiera de nosotros podría pasarse el juego, puede que no en una hora, pero sí en dos o tres, si vas al grano. Porque tampoco es que tenga un sistema de combate complejo ni nada. O sea, simplemente tienes que llevar cosas de A a B y fabricarlas. Y es lo que me ocurrió a mí. Tuve que esforzarme en dilatar la experiencia lo máximo posible. Yo, que ya soy un jugador lento de por sí. Lo más difícil del juego es aprender a fabricarte el ciclops. Y luego, de repente, se acaba. Este juego tiene serios problemas de ritmo, ya que es muy lento y abrumador al principio. Y de repente se te queda muy poco profundo. Lo pillas poco profundo. Pero lo digo en serio. La primera vez que navegué por el río perdido me explotó la cabeza. O sea, mi cerebro fue incapaz de procesar la envergadura de lo que estaba viviendo. Y cuanto más me adentraba en el fondo del mapa, más iba entendiendo cómo estaba diseñado el juego. Y pase de sentir abrumación a admiración por la destreza con la que estaba diseñado. Seguido de sentirme engañado. Y es que el juego es un engaño continuo, en el buen sentido. El juego te engaña haciéndote pensar que es más grande de lo que es. Es verdad. Y durante mucho tiempo lo piensas. Hasta que le pierdes el miedo. Señores, Subnautica es un juego que solo te puedes pasar una vez. Cuando descubres las consecuencias de tu muerte y el comportamiento de los leviatanes y aprendes a mitigar los riesgos y las pérdidas. El juego pierde toda la magia. El mapa te lo conoces, la historia te la conoces, los enemigos te los conoces y no le tienes miedo a nada. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque es un juego diseñado en torno al miedo y a la sorpresa. Y es lo primero que pierdes una vez te lo pasas. Si el juego se basa en la sensación de sorpresa y esta la pierdes, pues ¿qué te queda? Nada. Entonces ese es el problema que tengo yo con el juego. La sensación de sorpresa, de descubrimiento, de exploración, te sabe a poco. Por una parte esta sensación tendría que ser buena, ¿no? Porque significa que es como que tienes ganas de más. Pero la verdad, las primeras horas que estaba jugando en este juego ya pensaba en jugar a la secuela. Y ahora mismo, habiéndomelo pasado y editado todo, me da una pereza que te cagas empezar a jugar al segundo, la verdad. O sea, lo he puesto en la lista de deseos y si caen rebajas, pues mira, me lo plantearé. Pero ahí está, en la lista de deseos, en lugar de en la biblioteca. Es una lástima porque realmente lo gocé como un crío. Pero algo tiene el juego que te deja un sabor, pues, agridulce. El otro día entré a hacerme las cuatro cosas que consideré haberme dejado a medias, como acabar la base nueva, trasladar mis cosas y hacerme un reactor. Y la verdad, probé de hacerlo y me aburrí un montón. No sé si es por falta de propósito o qué, pero no fue lo mismo que jugar antes de pasármelo. Y ojo, estoy hablando de que yo como viciaba a Minecraft, una de mis cosas favoritas eran las mudanzas. Es decir, acabar una base y empezar otra y llevar todas mis cosas de una base a la otra. Porque era como el inicio de una fase nueva, ¿sabes? De una etapa nueva. Y sin embargo aquí, pues, es como que me ha dado toda la pereza y he dejado de jugar definitivamente. Ay, de verdad, no sé qué hacer contigo, Sumatica. En serio, me tienes hecho un lío. Mira, lo perfecto habría sido que la experiencia que tuve yo hubiese sido la mitad del juego. Es decir, te acabas todo el mapa que existe para fabricarte el Cyclops. Y de repente descubres que hay el doble del mapa alrededor o una zona nueva o algo. No sé, pero es que se me queda muy corto. O sea, ¿de qué me sirve fabricarme un vehículo pensado para explorar y hacer viajes largos cuando ya me he hecho todo el mapa explorable varias veces farmeando a nada y con un vehículo ligero? Si añades un vehículo pesado, o llamémoslo de nivel 2, es para enfrentarlo con un entorno de nivel 2, ¿sí o no? Y de software, durante el desarrollo de Doom Eternal, explicaron que quisieron dotar al jugador de herramientas nuevas y divertidas. Pero el problema inmediato con el que se encontraron fue que el juego de repente era demasiado fácil. El jugador iba en un coche de carreras, pero el juego era una zona peatonal, lleno de pasos de peatones con un policía dirigiéndote con el silbato. Ellos solucionaron el problema dopando los niveles con verticalidad. 10 veces más enemigos, cada enemigo más letal y una inteligencia artificial que no te da ni un puto respiro. Unknown Worlds, la desarrolladora de Subnautica, hace todo lo contrario. Crea un juego con gran potencial, una mecánica interesantísima, lugares que ni mi propia imaginación habría sido capaz de recrear y se queda en la demo. Pero David, si jugaste 24 horas y ni te lo pasaste. Mira cabrón, jugué 24 y jugué hasta 50 horas. Pero eso no quita que el juego se quede corto. Aparte de que yo lo dilaté muchísimo, el juego tiene problemas serios de ritmo. Imagínate jugar a Skyrim y conseguir el primer grito al cabo de 20 horas. Y que después de eso, el juego te dura 10 horas. O sea, ¿what? Tardas 20 horas en conseguir la mecánica básica del juego, la mecánica que lo define. Y esa mecánica te dura la mitad de lo que has tardado en conseguirla. O sea, imagínate que te dan el FUS y de repente... Ah no, ya estás, ¿eh? Te puedes ir a matar al Alduin. Y vas y efectivamente lo matas de un FUS. Pues ok. Pues así es como funciona Subnautica. ¿De qué sirve tener el mayor potencial si no lo exprimes? Algo tendrás que hacer con tu vida, ¿no? Pues creo que es lo que pasa con Unknown Worlds. Tienen miedo de su propio juego. Tienen miedo a comprometerse a fondo con su creación. Porque Subnautica es un juego que tiene que medir 50 kilómetros cuadrados. Y mide 4. Pone al igual 6-7 kilómetros cuadrados. Contando las cavernas. Estamos hablando de que Skyrim, un juego de 2011, tiene un mapa mucho más detallado y lleno de contenido y misiones. Con un mapa que mide aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. 5 veces más. Y no, no le estoy pidiendo a la compañía Indie que ha publicado el juego durante años en Early Access que cree el contenido de un AAA. No. El mapa de Subnautica ya es precioso de por sí. Pero, seamos honestos, no tiene casi contenido. No interactúas con él. Las criaturas no vas mucho más allá de escanearlas y como mucho comerte a pececillos pequeños. Los animales tienen una IA super básica y da gracias. Y la flora apenas puedes interactuar con ella. Puedes recolectar muestras aquí y allá, pero como mucho es una vez para la misión principal y para plantarlas en una maceta. La misión principal, seamos honestos, no son más que recados. Ves aquí, coge cosa, ves allá, coge cosa, craftea y para espacio. Ya está, se acabó, el juego se ha terminado. Adiós, no preguntes más. Adiós, que te pides, que me dejes. Lo que quiero decir es que el juego no es muy denso. Creo que el contenido está muy esparcido a cuenta gotas por todo el mapa. Y si vamos a tener esa poca densidad de contenido por metro cuadrado, creo que no le dolería nada al juego ser más grande. Y tener más tonas interesantes como el río perdido. Para poder hacer un par de viajes más en condiciones con el submarino y poder tener una sensación real de coronamiento. Al final, lo que estoy diciendo es que al juego le falta un endgame. Cuando por fin arranca, se termina. Y me parece injusto que con un juegazo así se haga esto. Y por lo que he oído, el Below Zero va en la dirección contraria a lo que me gustaría que fuese, siendo un juego más lineal. Aún así, no me parece una decisión errónea. Afortunadamente, hemos visto que recientemente la compañía ha sido adquirida por Krafton. La compañía madre de PUBG. Y con suerte, meterán un poco de billete en el desarrollo de un nuevo juego de Unknown World sin meterse demasiado en la visión creativa. Cosa que en principio será así y yo estoy más que de acuerdo con esta decisión. No me importa que su siguiente juego no sea un subnáutica. De hecho, a ver, ¿cuántos juegos con la misma trama vamos a tener? O sea, ¿cuántas naves tienen que estrellarse en el mismo planeta? Sinceramente, me sirve con que ahora que la compañía tiene medios, no tenga miedo de explotar todo su potencial. Dicho esto, os invito a todos a jugar a este juego, porque de verdad, subnáutica es un mundo que te atrapa. Y de verdad, es una experiencia que hace falta vivir. Porque nunca en la vida he visto un juego tan precioso, tan diferente y tan único. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.